Nos vamos a echar el viejito ahora, para todos esos viejitos sabrosos, quédense. Yo soy viejito y no me siento acabado, por donde quiera ando gozando la vida. Yo soy viejito y no me siento acabado, por donde quiera ando gozando la vida. Siempre me gusta la semblas a mi lado, y con placerla es todo lo que pida. Siempre me gusta la semblas a mi lado, y con placerla es todo lo que pida. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo he visto ricos que en verdad tienen plata, y por tacaños no disfrutan la vida. Yo he visto ricos que en verdad tienen plata, y por tacaños no disfrutan la vida. Es que les duele cazar en las muchachas, y cuando mueren otros gozan la plata. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo. Yo soy viejito, pero sabroso, con las muchachas, yo siempre gozo.